Es momento de preguntaros ¿Qué tal estamos, Victoria? ¡Bien! Bien, bien Lo siguiente Ahora toca ya introducirles a mi banda A mi increíble banda Con lo más especial de mi banda Tengo que decirlo yo porque Tiene lo suyo Me los he traído de Estados Unidos Y no hablo en español Un poquito Ok, ok ¿Qué sabes? Me llamo Cora ¿Es esto Cora? Yo ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Victoria, ¿qué pasa? ¡Casumitos! ¡Qué victoria! Y este es mi amigo Kazumi Oh, tiene sus mitos Ok Kazumi Dínos algo en español Dínos algo en español Te amo ¿Hace frío? ¿Si se puede? Oh, you're cheating Le está diciendo por el micrófono ¿Sí? Yo soy un pequeño, es de... Son buena gente, son buena gente Aunque a veces se ponen un poquito locos Por ahí, en plan, de... Uy, ¿dónde salió? De repente, Khoi es como, ¿dónde está? Ya lo perdí No sé dónde irá, espero que estés ancha ahora Yo... Joel... Yoel de repente dice, eh tío, que me voy allá y le decimos, ¿te coge? Tal cual Y Kazumi 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 es un monstruo de de devorar jamón cerrado No sabes lo que acaba de decir I'm just saying that you're a prosciutto monster Le encanta el jamón cerrado Pero no es broma, se lo comí todo cuando está Pero no, lo que me gusta es hacer un ejercicio con la banda para asegurarnos de que estamos unidos como banda y estamos al pie del cañón y si que eso me ayudáis a hacer la prueba, lo cual incluye números y lo vamos a hacer en español, lo cual no sé qué tal va a ir I'm just saying, I don't know how the numbers are gonna go I hope you know some Spanish numbers espero que salpáis algunos números en español Venga va Uno Se asustan los muchachos Estamos despiertos Estamos despiertos Dos Venga va Siete Siete Vamuno, aquí, tu turno Nueve Nueve Un 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 3 4 5 6 7 9 10 10 10 10 12 11 12 12 13 13 14 14 15 16 ¿Estás listos? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!